Como le mencionábamos previo al corte comercial, el Consejo Supremo Electoral ha realizado la convocatoria oficial a partidos políticos para participar de las elecciones nacionales a realizarse el próximo 7 de noviembre. Junto a esta convocatoria también se ha enviado el proyecto de calendario electoral con las fechas tentativas donde se realizarían las actividades. Por ejemplo, el próximo 11 de mayo del 2021 es la fecha tope para que se publique en la Gaceta Diario Oficial el calendario electoral de estos comicios. Asimismo, del 13 de mayo al 14 de mayo se emitirán el reglamento de ética electoral. Hasta el 12 de mayo los partidos políticos que decidan participar se realizarán las solicitudes registros de constitución de alianzas de partidos políticos. El 14 de mayo es la fecha tope para que el Consejo Supremo Electoral autorice la constitución de alianzas de las agrupaciones políticas. El 17 de mayo se hará la confirmación del orden de ubicación de los partidos políticos y alianzas de partidos en las boletas electorales. Del 28 de julio al 2 de agosto de este año se hará la presentación y registro provisional de candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Nacional, nacionales y departamentales y diputados al Parlamento Centroamericano. Durante el periodo del 3 de agosto al 9 de agosto de este 2021 se realizará el periodo de subsanación, renuncias y sustitución de candidatos a presidente y vicepresidente de la República, así como diputados ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano. El 18 de agosto se realizará la publicación definitiva de candidatos de presidente y vicepresidente de la República y quienes también ostenten a cargos de diputación. El 29 de mayo es la fecha tope para presentar las ternas por parte de representantes legales de partidos políticos a miembros de los consejos electorales departamentales y regionales. La toma de posesión de los miembros de consejos electorales departamentales y regionales se realizará en el periodo entre el 4 de junio al 6 de junio del año 2021. El último día de entrega de credenciales de fiscales a partidos políticos se realizará el próximo 28 de octubre. La toma de posesión de los miembros de las juntas receptoras de votos el 31 de octubre. El 21 de agosto de este año 2021 se realizará el inicio de la campaña electoral y el 3 de noviembre será el último día que tienen los partidos políticos para realizar esta campaña y convencer a la ciudadanía del voto. Son parte de las fechas que ha propuesto el Consejo Supremo Electoral de cara a las elecciones nacionales del próximo 7 de noviembre del año 2021. Ya este documento ha sido enviado a partidos políticos con lo que ya se está realizando entonces la convocatoria oficial para las elecciones del próximo 7 de noviembre.